Hola, ¿qué tal? Saludos a Experimenta TV, aquí grabando mi primer video para mi canal. Síganme, se llama Tecnomundo. Gracias. ¿Qué escuela? Ah, en la Inocente. ¿Qué grupo? Grupo de doceavo. ¿Casado, soltero? Soltero. ¡Aficiones! ¿Nada? Nos saludos, compañera. Perfecto. Iniciale. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal llamado Tecnomundo. Aquí les estaré subiendo contenido cada ocho días o días que yo pueda. Sobre las nuevas tecnologías que existen actualmente. ¿Esto con qué fin? Para que ustedes puedan conocer tecnologías que puedan implementar en su trabajo, en su educación, hasta para el ovejo. Gracias. ¿Habéis que salí? Sí, 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 sí. ¿Cuál?